¡Vamos! ¡Vamos! El verano está caliente, la playa está caliente, tu bikini matando, ese cuerpo está caliente, quemando balas, salvajes desobedientes, más si mueve la cinturita como una serpiente, acelera rápido, dale, muévelo rápido, acelera más rápido, dale, muévelo rápido, sigue la rumba y va por acá, si quieres un báquebol para allá, vamos al desorden, todas que aborten, moviendo el toque pa'lante y pa' atrás. Véngate, baila conmigo, baby, suéltate, baila conmigo, baby, suéltate, baila conmigo, baby. Gracias por ver el video.